En el siguiente video quería dejarles unas fotos y unos videos sobre un embarcadero Que en mi opinión está muy bien construido Se puede ver que el alambrado está con una prolijidad y una perfección bastante llamativas Porque más que una ciencia, el alambrar es un arte Lleva años aprender a alambrar de esta forma que se puede ver en las imágenes Con esta perfección Y bueno, los que trabajan de esta forma son artistas Más que profesionales del alambrado, son como si fueran un Miguel Ángel del alambre Este embarcadero tiene muchísimos años y como pueden ver se mantiene en pie En prácticamente perfectas condiciones Antiguamente cuando construían, lo construían, hacían las cosas bien En estas imágenes lo que se puede ver es el arranque de un alambre Que es la parte más importante y más crucial para elaborar un buen alambrado Porque si hacemos mal el arranque, cuando estiramos los alambres se lleva a todos los postes Los palos que se utilizan en el alambrado tienen dos nombres Los postes y los piques Los piques son más chicos y los postes son los que van enterrados en la tierra Son los que aguantan toda la tensión Incluso los postes en los arranques llevan unos palos enterrados Que comúnmente se los denomina muertos Y son los que aguantan toda esa tensión Porque hay que recordar que tenemos Siete hilos, siete alambres Tensados que hacen su fuerza Incluso cuando se estira bien en un alambre Una persona puede estar de pie Y el alambre aguanta lo más bien Lo que podemos ver en estas imágenes es un portarrollo de alambre Esa estructura de madera va girando y vamos sacando el alambre de a poco Permite trabajar de una forma muchísimo más cómoda Que si trabajamos con el rollo de alambre en bruto Que es muy probable que se nos arme un enriedo con el alambre Y nos dé un trabajo importante Y bueno, espero que puedan disfrutar de las imágenes Si les gustó el video, suscríbanse Y nos veremos en el próximo video Hasta la próxima